Un grupo de habitantes con movilidad reducida explica que de un momento a otro y sin previo aviso les suspendieron el derecho al transporte en los buses especiales acondicionados para ellos por la Alcaldía de Medellín. La Secretaría de Inclusión asegura que cuenta con cinco vehículos, un bus y cuatro microbusetas. Dos de ellas salieron de circulación por calidad de servicio y esperan presupuesto para hacer mantenimiento y restauración. Yo tengo claro que aquí lo que hay que hacer es un esfuerzo de inclusión a esta población en temas laborales, en temas educativos, recreativos y en próximos días pues vamos a tener un servicio donde la gente pueda moverse mucho más fácil en la ciudad. La preocupación del municipio es que cada mes el número de personas con discapacidad reducida crece y no hay un estimado de cuántos son en la ciudad. Esta tendencia sobrepasa la capacidad del transporte debido a que el último censo en Medellín se hizo en 2011. Necesitamos caracterizar a la población, invitar a que toda la población que nos esté viendo y escuchando vaya a estos sitios para tener no solo el censo sino también diferenciar cada una de las personas con discapacidad para hacer unos programas en este gobierno e incluirlos en el plan de desarrollo. Medellín cuenta con una política pública para personas en condición de discapacidad desde 2011 que prevé en 2018 que toda la ciudad tenga accesibilidad, inclusión, salud y entornos productivos. El último censo nacional se hizo en 2005. En ese entonces, 2.624.898 personas fueron registradas con alguna discapacidad. De ellas, 1.152.510 aparecían registradas en el Ministerio de Salud.